Villa Carlos Paz hizo la presentación de la temporada 2023-2024 y por la Fombra Roja del Puente Centenario pasaron los diferentes elencos que estarán en cartelera esta temporada Muy contenta, la verdad que yo he hecho varias temporadas en Carlos Paz esta es mi cuarta temporada a lo largo de mi historia y me encanta estar acá, es una ciudad que amo me encanta estar en Córdoba, tengo un amor muy especial por Córdoba así que esperemos tener una buena temporada todos y todas creo que lo que mejor nos puede pasar es que nos vaya bien a todos La expectativa es la de siempre, como todos los años que he venido durante tantos años he venido que es que haya un público, que haya un público para todas las obras y ser con los mosqueteros una propuesta maravillosa para la colonia artística y para que el público venga y nos elija y que creo que lo va a ser, ese es mi deseo es ese y estoy convencido de que la gente se va a divertir al ver esta obra Nosotros felices porque siempre apostamos a la villa desde los primeros días de diciembre porque sabemos que también hay un público, un turista que viene los primeros días entonces nos gusta presentar el espectáculo ser los primeros en estar y los últimos en apagar la luz de la temporada y la verdad que estamos sorprendidos se armó un producto hermoso, se fusionó la revista con el circo y la gente boca a boca ya es imparable ¡Gracias! ¡Gracias!